¿Qué otra cosa puedo hacer? No tengo un hijo. Nuestra ley dice que un rey sin descendencia está obligado a abdicar en favor del pariente más cercano. ¿La torre? Nadie se ha atrevido a tanto. El trono y la felicidad del tu pueblo merecen algún riesgo y la tuya última posibilidad, Abil.